Dime que te pasa Tomasa, porque te arrugas como pasa Cuando paso por tu casa, si no le voy a decir a tu mamba Que lo hicimos en la baranda, que le dimos raca catanga Bailando mami esta vaina, esto es salsa cumbiamba Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía Wiki wiki, así como pegue en Cali Wiki wiki, casi todos los días Wiki wiki, Tomasa me decía, wiki wiki, al sol de mediodía Wiki wiki, así como pegue en Cali Wiki wiki, casi todos los días Wiki wiki Esta es la historia de Tomasa, es la mejor chica de la cuadra Te digo, es una negraza, todos quieren probarle esa melaza Me pide que le enseñe a bailar salsa choque Le dije, vas a aprender a bailar salsa choque Pero con la condición, oye mi amor Que de tu chucula quiero probar yo Ella me aceptó y yo le enseñe Todos los movimientos al derecho y al revés Es la mejor bailando salsa choque Nadie puede parar este doble troque A pasar de unos días me la volví a encontrar En la discoteca y le invité a bailar Ella dijo que no, pues no me aceptó Ahora donde me besé ponen embriosa y no Dime que te pasa Tomasa y hey Porque te arrugas como pasa y hey Cuando paso yo por tu casa Si no le voy a decir a tu mamá Dime que te pasa Tomasa y hey Porque te arrugas como pasa y hey Cuando paso yo por tu casa Si no le voy a decir a tu mamá Tomasa me decía Wiki, wiki, al sol de mediodía Wiki, wiki, así como pegué en Cali Wiki, wiki, casi todos los días Wiki, wiki, Tomasa me decía Wiki, wiki, al sol de mediodía Wiki, wiki, así como pegué en Cali Wiki, wiki, casi todos los días Wiki, wiki Esta es la unión Esta es la unión De la joderera Go Lake Music Lake Music Go Yeah Sigue Castro Casero Record Salsa Choque Salsa Choque Salsa Choque Salsa Choque Perú Esta Full HD Ecuador Esta Full HD México Esta Full HD Mi gente Colombia Se le chispoteó Se le chispoteó Se le chispoteó Se le chispoteó Esto es Cali Floratino Se le chispoteó De la calle Pa' la calle Se le chispoteó Te le chispoteó Te le chispoteó Den Te le chispoteó Rod's